Pum, 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 pon a gozar tu cuerpo con el pum, 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 pon a gozar tu cuerpo Pum, 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 pon a gozar tu cuerpo con el pum, 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 pon a gozar tu cuerpo Pizarra el movimiento, que tú me sientas en compás del tiempo Pum, pum, pon a gozar el vino, con esta fuerza entera un solo ritmo Es que hay sabor, con tu corazón, igual mejor que la noche es magia Pum, 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 pasión, a todo mundo, arriba los sentidos Baila, baila, baila Una besar en tu cuerpo con el... Una besar en tu cuerpo Una besar en tu cuerpo con el...